... ...espacio ofrecido por Piso Ceus. Gracias por venir. El motivo de haberles convocado en la mañana de hoy es relativo a una de las últimas fechorías cometidas por el Partido Socialista. No me refiero, evidentemente, a la de ámbito nacional, a la que se perpetró ayer en la sede de la soberanía nacional. No es objeto de esta rueda de prensa y a la que me vengo a referir, como más o menos se imaginan ustedes, valga la redundancia, es a la aprobación en el día de ayer en las Cortes de Castilla-La Mancha de la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos que, como digo, se aprobó ayer en las Cortes de Castilla-La Mancha con el voto favorable de todos los diputados regionales del PSOE, incluido, como no, el del portavoz del PSOE, Tomelloso, Francisco José Baratón. Dicha norma, que en realidad se llama Ley de Medidas Administrativas y de Creación de la Agenda de Transformación Digital, pues, como saben, es una ley de las conocidas como ómnibus, en la medida en que, pues, venía a retocar, a modificar o a derogar hasta 15 leyes autonómicas. Pero lo que hoy nos interesa, pues, es la derogación que se hizo ayer de la Ley 4.2022, que suponía la suspensión de lo que todo el mundo conoce como el canon del agua. Como ustedes saben, el canon del agua se introdujo en la Ley 2.2022 de Castilla-La Mancha, la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, y estaba en suspenso. Estaba en suspenso de 2022 y ayer, al final, lo que se creó de manera práctica y evidente, pues, es la aprobación de un impuesto, ni más ni menos, de un impuesto a todos los castellanos manchegos. Y este canon, como vengo diciendo, se conoce como canon de M.A., como canon de la Directiva Marco del Agua. Voy a leer. Es un tributo propio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con naturaleza de impuesto de carácter real e indirecto. Y he leído porque es, literalmente, el artículo 43.1 de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha. O sea, esto no es una interpretación, esto no es algo que dice el Partido Popular. Es la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, artículo 43.1. Y continúo leyendo, además, dicho artículo. Este canon graba el uso y consumo del agua en el territorio de la Comunidad Autónoma. Insisto, he vuelto a leer el artículo 43.1 de la Ley. Su hecho imponible. Constituye el hecho imponible del canon de M.A. el uso o consumo real o potencial de agua de cualquier procedencia, con cualquier finalidad, mediante cualquier aplicación. Y he vuelto a leer. Y he vuelto a leer porque es el artículo 44.1 de la Ley. Estos artículos estaban suspendidos. Ayer no entraron en vigor, porque en realidad entrarán en vigor dentro de seis meses, como luego se comentará. Pero lo que digo es una lectura literal de la Ley. No son interpretaciones, no son argumentarios que hayan pasado en ningún partido. Es la Ley tal cual, leída. Es decir, que es un impuesto lo que va a entrar en vigor dentro de seis meses. Es más, siguiendo con el tenor literal de la Ley, artículo 73. Se va a recaudar por las entidades suministradoras. Es decir, en Tomeoso se va a recaudar por Acualia, en el mismo recibo que el agua. Es decir, que la Junta, de manera cobarde, en vez de cobrarlo y recaudarla ella misma, y de pasar el recibo a los Tomeoseros, diciéndoles esto es lo que van a pagar ustedes, por este impuesto lo que hacen es utilizar Acualia en el mismo recibo que les cobramos por parte de, al fin y al cabo, el ayuntamiento, como digo, se los va a pasar de esta manera, como un subterfugio, de esta manera alevosa, de esta manera nocturna, por decirlo de alguna manera. Es decir, que la Junta lo que ha hecho, digamos, o lo que hizo ayer, al fin y al cabo, es crear un impuesto que va a gestionar ella enteramente, directa, como la apetezca. Y para la cual, y esto para mí es importante, ya ha presupuestado, ya en los presupuestos de la comunidad autónoma, ha presupuestado la cantidad de 38 millones de euros. Entonces, se nos está diciendo, que yo creo que consorna, riéndose, se nos está diciendo que va a entrar en vigor en 2025. Y, sin embargo, los presupuestos ya, 38 millones de euros que ha presupuestado para este ejercicio, cuando va a entrar en vigor, según la disposición transitoria quinta de la propia ley, a los seis meses. Es decir, que entra en septiembre. Y para septiembre, o sea, es decir, para tres meses, para un trimestre, la Junta ya ha presupuestado 38 millones de euros, solo para un trimestre. Entonces, insisto, es que esto no es argumentario, es que son los presupuestos que aprobó el propio Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Así que, y esto para nosotros es lo más importante, cuando en el último trimestre de este año a los tomioceros les venga un recibo del agua disparado, que se va a duplicar en muchísimos casos, se va a duplicar. Que los tomioceros no piensen que esto ha sido una subida de las tasas de este Gobierno. Que los tomioceros sepan que esto es una subida, que es un impuesto que ha creado el Gobierno de Milano García Page. Y eso es lo que queremos trasladar también hoy. Que esta subida, que insisto, es que va a duplicar muchos recibos de agua, es un impuesto que ha creado la Junta de Comunidades. Miren, nos van a decir que esto es que es una imposición de la Unión Europea. Y es una mentira. Es una mentira porque esto es una directiva que lleva 24 años publicada. 24 años. Y es una directiva. Y miren, no voy a dar aquí lecciones de derecho comunitario, pero una cosa es una directiva y otra cosa es un reglamento de la Unión Europea. Un reglamento, efectivamente, es lo que nosotros conocemos aquí como una ley, en el sentido de que la Unión Europea dicta un reglamento y es de obligado cumplimiento tal cual por parte de los Estados miembros. Las directivas lo que establecen son una serie de parámetros. Establece unos objetivos. Establece un marco normativo que los Estados tienen que intentar cumplir por sus propios medios. Es decir, la Unión Europea les dice que estos son los objetivos y el Estado lo que tiene que hacer es intentar cumplir esos objetivos como mejor pueda y quiera. Es decir, Europa no obliga a crear impuestos. Europa nos está obligando a racionalizar el consumo de agua. Nos está obligando a ser más eficaces en la depuración de las aguas. Nos está obligando a utilizar mejor el agua. Pero no a crear impuestos. Y cada territorio es capaz de hacerlo de una manera o de otra. Y aquí el PSOE ha ido por lo que mejor se le sabe dar, que es crear un impuesto, ni más ni menos. Y, precisamente, como insisto, se trata de crear un impuesto con, al final, las características que ello tiene y, al final, lo que va a producir, tanto en el ayuntamiento como en la vida privada, pues, cedo la palabra a mi compañera para que dé algunas muestras de lo que va a significar el canon para los tomioseros. Buenos días. Muchas gracias, Benjamín. Pues, nada, como ya se ha dicho, lo que ayer se hizo por parte del Partido Socialista de Castilla-La Mancha fue aprobar un impuesto. En la práctica real ha sido eso, aprobar un impuesto. Y un impuesto nada barato, que, como ya se ha dicho, se ha hecho con nocturnidad y con alevosía. Con nocturnidad, porque se ha hecho en una norma que viene a modificar otras 15. Y con alevosía, porque intenta que sean los ayuntamientos quienes hagan el trabajo sucio de este Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Este impuesto, como saben, divide a los consumidores, principalmente, en dos grandes grupos, los domésticos y los no domésticos. Y a ambos les cobra, o se les cobra, una cuota fija, consuman o no consuman, y otra variable en función de su consumo. Dicha cuota está regulada en la Ley 4 barra 2022 de Aguas de Castilla-La Mancha, en sus artículos 53 y siguientes. Y con estos artículos en la mano, podemos desarrollar algunos ejemplos que se han calculado con unos consumos medios, unos consumos normales en cualquier familia. Ponemos un ejemplo de aplicación de la ADMA para el consumo doméstico. En una familia en la que haya cuatro miembros, que gasten un consumo alrededor de entre 25 y 30 metros cúbicos al trimestre, tendrán una aplicación, un importe, una subida en su recibo, después de aplicar este canon, de alrededor de 100 euros al año. Eso solamente en la cuota fija. Luego hay que sumarle, por supuesto, la cuota variable, que ya tendrá su correspondiente subida. Y luego, en ejemplos de consumos no domésticos, hemos hecho unos ejemplos de varios comercios, como puede ser una óptica. Una óptica también con un consumo medio que se ha calculado, tendrá un incremento de unos 183 euros al año. Las bodegas, por ejemplo, una bodega de consumo medio, pues tendrá un incremento de alrededor de 2.000 euros al año. Un lavadero, un lavadero con dos boxes, con un rodillo, tendrá un incremento de alrededor de 1.500 euros al año. Los bares, un bar pequeño, de tamaño pequeño, tendrá un incremento de unos 250 euros al año. Un bar de tipo medio, tendrá un incremento de unos 580 euros al año. Y un bar con un pequeño restaurante, un incremento de alrededor de 700 euros al año. Lo anterior que acabamos de comentar es ya gravísimo de por sí, pero no es lo único. Porque los ayuntamientos también van a tener que pagar. Concretamente, el ayuntamiento de Tomelloso va a tener que pagar, y en base a los artículos anteriormente citados, nuestros técnicos han calculado que la cifra aproximada que tendrá que pagar el ayuntamiento de Tomelloso por este canon será alrededor de 440.000 euros anuales. Repito, 440.000 euros anuales. A pagar a la Junta por el Gobierno de Paje, para que el Gobierno lo quiera pagar, lo quiera gastar, pues donde él considere. En Tomelloso consideramos que no vendrá ningún tipo de desvío de ese importe que estamos pagando. Lógicamente, entendemos que lo pagarán, lo desviará, ayudará a la niña bonita, como ha sido siempre, al Cázar de San Juan, la cual siempre parece ser que es la receptora de infinidad de ayudas, subvenciones y demás beneficios que este Gobierno del señor García Paje siempre le dispensa. Adivinen, en realidad, dónde va a ir el dinero. No solamente al Cázar de San Juan, sino, bueno, pues entendemos que Tomelloso siempre parece que tiene un paraguas en el que no somos capaces de recibir ese tipo de ayudas. ¿Ustedes saben lo que podríamos hacer con ese dinero? Pues no va a poder ser invertido seguramente en Tomelloso, porque se lo llevará a la Junta para seguir cometiendo injusticias contra Tomelloso. Y saben quién volvió a votar a favor de esta ley, de esta aplicación de este canon, el portavoz del Partido Socialista de Tomelloso, Francisco José Barato, que de nuevo votó en contra de los intereses de su pueblo. Por eso le decimos que nos van a tener enfrente. Vamos a seguir defendiendo los intereses de Tomelloso. Y por eso mismo anunciamos que ya hemos presentado una moción conjunta, PP y Vox, que se tramitará en la Comisión Ordinaria del Desarrollo Sostenible de la Ciudad y que será llevada al Pleno Ordinario el próximo miércoles, en la que pedimos la derogación de la Ley de Acompañamiento aprobada ayer mismo en lo que a la derogación de la Ley 4 barra 2022 se refiere.